Un cántico muy lindo, solo una guitarra Ahí está bien, de volumen Cristiano adelante Cristiano adelante Dentro del mundo Cristiano la noche Aún no a terminar Cristiano adelante Soldado de Cristo Ya falta poco Venamos la batalla Cristiano mi hermano Sacúdete el polvo De tierra y de vida Es un hombre criado Y con tu arma Palabra Que chaspar Atraviesas la rama De tus corazones Ven, bebe agua Sé que estás cansado Sé que estás Sé que estás Cristiano Cristiano Volteado Volteado Pero no Derrota Sigue luchando Sigue luchando Hasta terminar Hasta que en el cielo Aparece Aparece Cristiano Cristiano La batalla La batalla Pues Pues Dile un abrazo Un hermano Dígale La paz La paz Es contigo Vamos a cantarlo Ayúdeme pues Que ven, que ven, ya lo Aleje 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 Que ven, ya lo Ya lo Ya lo voy a dejarla Pa' que esté no Pido, papá, usted conmigo, papá, usted conmigo, ahora siempre, siempre, siempre Deben un shalom, déjenme, deben un shalom, déjenme, deben un shalom, déjenme Deben un shalom, 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 manejen la pache, usted conmigo, Papá, usted conmigo, papá, usted conmigo, ahora siempre, siempre, siempre Que ven un Shalom wie auch. Aquí hay un montón, aquí hay un montón De la Rodilla, nuestra Rodilla, la 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 y la 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 la. Dios Jesucristo los biseres economistas el banda crece en los cultos de San Hijo y atrás del Humano. Miran Juan Bueno y de los ojos en la luta a los hermanos Y Neymar por la 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 y la 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 Y Neymar por la la y la 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 Y Neymar por la mara y la 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 Y Neymar por la mara y la 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 Yo haz bueno y de los dos abiertanzaron Y de mi amor La 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 Uy de mi amor Y de mi amor La 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 Y de mi amor Y de mi amor Y de mi amor Y de mi amor ¡Así es! 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 ¡Así es!